El dolor pelviano crónico La investigación de un especialista con gran conocimiento de esta patología No todos los ginecólogos la tienen Luego de eso, una vez que tenemos el diagnóstico de la endometrosis Vamos a ir a lo que es el tratamiento de la misma Dos tipos de tratamiento fundamental El tratamiento médico, que se hace básicamente con inhibidores estrogénicos Que pueden ser análogos, que pueden ser gestágenos, etc. Que producen un cese de la función de esta piel o epitelio ¿Para qué? Para eliminar los síntomas Porque básicamente el ciclar de estos O la actividad de estos focos son los que están más relacionados con los síntomas Tanto la subfertilidad como el dolor Y el segundo tratamiento es el tratamiento quirúrgico Básicamente la elección del tratamiento está directamente referido a la edad de la paciente A la necesidad o posibilidad de descendencia de quedar embarazada de la misma Entonces vamos a tener que hacer un traje a medida de cada una de ellas Yo siempre dije que si bien es una enfermedad crónica Que básicamente, aparentemente no tiene curación No tiene curación anatomopatológica Pero sí tiene curación sintomática Si nosotros hacemos un tratamiento a la medida Obviamente acompañando a la mujer durante toda su vida Si logramos que esa mujer viva sin dolor Y que logre tener todos los hijos que sean necesarios Así hayamos tenido que hacer tratamientos médicos y quirúrgicos varios Hemos logrado controlar la enfermedad Dos preguntas, una con el tema del diagnóstico Ya lo dijiste muy bien La clínica, el pesquisar ese tufillo A que me parece que acá hay algo raro Pero la mujer siempre dice ¿Y una ecografía doctor? ¿Y una resonancia doctor? No, lamentablemente para endometriosis superficial Ni la ecografía ni la resonancia ofrece resultados En endometriomas son extremadamente buenos O sea, tenemos muy buen diagnóstico de endometriomas Y en endometriosis profunda requiere un operario dependiente O sea, no cualquier ecografista ni cualquier interpretación de resonancia Va a lograr el diagnóstico de endometriosis Claro, si no se sabe lo que busca, no se sabe lo que se encuentra Exactamente Y lamentablemente no estamos en Córdoba Todavía estamos trabajando mucho con algunos centros acá específicos Tratando de evolucionar en el diagnóstico específico de lo mismo Entonces sigue siendo, lamentablemente, el diagnóstico clínico lo fundamental Entonces, aunque la paciente tenga que ver una ecografía normal Una resonancia normal Es indispensable que vea a alguien con el conocimiento necesario Para determinar si existe o no la posibilidad de una endometriosis Y si no, ver qué otro tipo de causa de enfermedad puede tener Que produzca este dolor pelviano crónico Hace dos o tres años sucedió en Córdoba un recurso de amparo De una señora de Villa Dolores Y encima de mi conocimiento Donde presionó a la obra social Y lo logró Ahora ya está la ley de fertilidad Pero para que se hiciera un, por su problema de endometriosis crónica Consiguió que le hicieran una inseminación artificial Porque era lo que iba a curar ¿Es así? Bueno, con respecto está bueno Vos me decís Vamos a hablar Vamos a dar el tratamiento de la paciente con su fertilidad Bueno, no hagamos el próximo programa Pero digo esto No, pero para dar una idea Son dos palabras Hay dos opciones fundamentales Una es la cirugía Y la segunda es la fertilización in vitro Bien, próximo programa Profundicemos Vamos a dar una pausa